Yo no vivo ajeno al mundo, soy parte de él Lucho por mi familia, sí, también por mi feo Les di ventaja ayer, hoy si vine a algo pues es a joder Yo les di ventaja ayer, hoy si vine a algo pues es a joder Traje, ventas de garaje, lo mejor guardado del ático o en cada pasaje Que suerte reparta, aquel que baraje, apuntaré mi remate allá donde la araña teje Rivalizo el gusto, en tu par de cascos, dame ritmos toscos, sé de saber dar abasto Música alta de fiesta, la desvestiré pa' que luzca, después de tanto la resaca es justa Vinieron en mute, por bocados a medianoche, se comieron el mundo y sin darles el buche En la sobremesa, mala borrachera, su berrinche esboche Amarro tu lápiz, tu goma, tu cuello, devuelvo tu alma de niño, devuelta el estuche Aunque sean ingratos los comensales, yo cuido mi mano pues cocino detalles La conciencia con fintas y amagues de sí misma se evade Huyendo en la soledad de la bohemia se disfrazan todos los males Yo, no, te juzgo loco, si el mundo está loco, te lo dice un drogadicto, te lo recalca otro más loco El camino del suicidio en el fuente también lleva focos, cual neblina por la mañana respirando Todo se va a aclarar de a poco Repetidores, se apropian de discursos mal hechos, no es necesario pensar mucho pa' poner en jaque sus dichos Se muerde la lengua, la cola, serpientes atoradas con veneno y sospecha Pillo por derecho, tu escucha, filtra y despacha Desperdicio de gente y de tiempo, decisiones irrefutables Cuando llegue la muerte del juicio seré ineludible Laburo pa' que me pille un giro en amor implacable Siendo ejemplo de hijas, siendo orgullo de padres Sin patear es la clica, con notos y narro Sobre mi tierra la lluvia de Dios moldeando mi barro Somos de beso, de abrazo, de acento, de barrio Si quieren mi juego, lanza llamas, mi obsesionario Yo les di ventaja ayer, hoy si vine a algo, pues es a joder Yo les di ventaja ayer, hoy si vine a algo, pues es a joder Yo les di ventaja ayer, hoy si vine a algo, pues es a joder Yo les di ventaja ayer, hoy si vine a algo, pues es a joder Yo les di ventaja ayer, hoy si vine a algo, pues es a joder Yo les di ventaja ayer, hoy si vine a algo, pues es a joder Yo les di Ventaja ayer, pues si vine a algo, pues es a joder Yo les di Ventaja ayer, pues si vine a algo, pues es a joder Yo les di Ventaja ayer, pues si vine a algo, pues es a joder